¡Suscríbete al canal! Los espadachines modernos de los cielos, pero en realidad la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos humeantes de sus aviones. Un vuelo de prueba. Espero que sea como las anteriores, porque yo que me quedaba flipado. Y nada, ahora ya nos toca empezar a conducir aviones, pilotar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Usted es un imbécil! ¡Le he ganado limpiamente por el amor de Dios! ¡No se acerca a mi cometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡He ganado! Me llamo Clay Blackburn. Soy piloto. Y me gusta apostar. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos a volar esta cometa ¿George Rackham? ¿El hijo del cuarto conde de Wilson? Así es, el mismo que viste calda, amigo El Bristol fue como me esperaba, una gozada de pilotar Era un día soleado y habría sido perfecto si hubiese estado solo ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? Claro, vea que el avión debe alcanzarle Ya, ya, con otro local francés, podríamos ir a cortejar a un par de damas ¿Qué dice? ¿Damas? Estamos en un vuelo de prueba, sigue el camino que está tratando ese avión Vale, usted manda, por lo visto Pues... ¿Qué pasote de intros, chicos? Es impresionante Control de vuelos de día R, vale Pues... no me deja de sorprender este... Este juego La verdad que me estoy quedando flipado Me voy a estampar, lo estoy viendo porque encima tengo los controles invertidos Vale, y... no sé, no sé cómo va a acabar esto, chicos Vale, estamos ahí rozando ya... lo que es el suelo Demasiado, 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 me está inscribiendo ¡La madre que lo parido! ¿No será demasiado avión para usted? ¡Acerquese más! Pues... Muy bien, mantenga esta distancia ¡Acerquese más! Yo más no puedo, no, no, esto no tiene turbo Me traje un poco de nitro Oye, yo qué sé No se hace de sonquitos de aquí Porque me voy a estampar ¡Aguante, palomilla! ¡Ostras, ostras! Pues... no sé qué ha pasado Vale, no sé qué ha pasado, chicos ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? ¡Claro! No he tocado nada Debe alcanzarle Vamos a repetir otra vez Ya, ya, conozco un local francés Podríamos ir a cortejar a un par de damas ¿Qué dice, damas? Estamos en un vuelo de prueba Siga el camino que está tratando ese avión Vale, usted mata Por lo visto Seguro que he rotado con el ara Pero yo en el vídeo Lo voy a volver a ver Pero yo creo que no Que no lo he tocado ¿Vale? Vale, este es el tool Vale, vale Estoy comprobando ¿Vale? Ya os digo No creo que lo haya tocado ¡Vale! ¡Vaya! 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 Veamos cómo responde a la velocidad ¡Sígalo de cerca! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo mío Vale Ahí estamos La verdad que va a ser complicadete esto, ¿eh? Pero bueno Así aprendemos Para Cuando estemos en multijugador Poder coger el avión Y meter caña a la peña Vale No me voy a No me voy a rozar mucho las paredes Porque yo creo que a lo mejor ha sido eso Ha sonado como disparos Pero Pero bueno No será demasiado avión para usted Acérquese más Cállate, hombre Ya me estoy acercando, chico La voy a liar otra vez Vale Por aquí Esto no corre más O sea, no me puedo acercar más ¿Por qué? Porque no corre No sé a qué Tengo que darle Y si lo voy a disparar La lío Vale, ¿veis? Me lío con eso de Con el Tengo que cambiar los controles Estoy prestando atención, chico A mí se te pones nervioso Ahora, estos giros KTS Yo no los hago ni de coña Vaya Esto que da Uh, uh, uh Casi la lío, ¿eh? Vamos, Raka Sígalo Deberíamos estar más cerca Más cerca No puedo No quiero tocar otra vez el ala Yo creo que sí Ha sido el ala Pero lo he tocado Muy bien Mantenga esta distancia Ha sido por aquí, ¿no? Que he tocado antes Sí Este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno ¿Es capaz de seguirle o qué? Relájese Puedo hacerlo Acelere y muévase A corte distancias Aguante palmiña Sígale Está debajo No lo ves Porque no quiero No quiero acercarme mucho a la montaña Porque repetir las misiones estas Como que no Veamos cómo se maneja en un tiroteo Las armas tienen el seguro puesto Por si se le ocurre alguna estupidez Empieza a entenderme Qué bonito ¿Es el que se va? ¿O...? Que sigue al avión Aliado ¿Qué era eso, no? Tras del sentido Vale, vale, vale Si yo he suelto Puedo hacer Vale, perfecto Amigo Vale, vale Así puedo hacer los giros más bruscos Vale, vale Perfecto No es mal que esto es la... De prueba Veamos qué más puede hacer No lo pierda de vista No, no, no Vale, veis He soltado Él está haciendo aquí un giro Pero que no lo veo Ahí abajo Vale Esto va a ser complicado Chicos Uff Me va Este avión Ahora aquí ya tienes que acelerar Soltar ¿Veis? Aquí suelto para hacer el giro Uff Esto sí que necesitamos más tiempo de práctica Es la primera vez que cojo el avión En este Battlefield 1 Vale En GTA vi la máquina con el avión de GTA Si no ves mi vídeo Hay uno que Da algunas cosas guapas Con el avión Que estado que eres Que no lo pierdo Bueno, eso sí que no lo hago yo Paso de filigrana Porque luego la liamos Vale, ahí Vale ¿Veis como ahí Es suelto acelerador Porque si no Me pegaría una leche guapa Lo que no sé si podría ponerlo En modo Primera persona Ahora no quiero liarla Pero me molaría Porque controlo más Ya veis que cuando juego En un juego de coches Encontrolo mucho más Dentro Que Yo 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 no O sea, ahora casi me la digo ¿Ve? Tras A que me choco Tras Tras Vale Esto ya Esto ya Vale Vamos a Ahí estamos Al uno Claro Aquí Vale Es lo que os digo Está invertido Y para Para juntar para abajo Tengo que hacerlo al contrario ¿Veis? Vale Perfecto ¿Ve los blancos en tierra? Claro que los veo Pruebe los misiles Practique con los blancos en tierra Vale Pues vamos a Vale ¿Dónde está el otro? Quedan seis, ¿no? Vale Perfecto Vamos a juntarlo Están por ahí adelante Ahí están Aquí hay uno No le he dado Vale Perfecto A ver El otro está detrás Vamos a ver el turbo Bueno A acelerar A ver Está aquí Está aquí Está aquí Bomba Ota Pues me había dado Perfecto ¿Qué será el último? ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro ¿Por qué George Rackham Hijo del cuarto conde de Wilson Parece americano? Se me pegan los acentos Es probable que acabe hablando francés Antes de cargarnos a los alemanes Seguro Es un tipo muy suspicaz Wilson ¿Se lo habían dicho? ¿Se lo habían dicho? Pues vale Nos toca ahora Meter caña a esta gente Esto ya más chungo, ¿eh, chicos? Esto ya más chungo Ostras No, peligroso no Lo siguiente Vale, vale, vale Ostras, ostras Es que apuntando Es muy chungo Vamos a tener que hacerlo así Ahí estamos Uno Ostras, ostras Que me dan Vamos a esquivar aquí un poquito Vamos a por este Ahí tenemos uno Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras Están dando de lo lindo Vene Vale A por este Ah, por este Eh, eh, le estaba dando Dios Ahí, ahí, ahí Dios No sé ni para dónde Ostras, ostras, ostras Que me dan Vene Esquiva, esquiva Rápido Vale Vamos, rápido Hacemos aquí un doble giro Uff Quería ir a buscarlo Pero Pero Me va a matar Dios Madre que lo parió Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras Uff No, 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 no Tío Ahora me estoy liando Un poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre que lo parió Estoy dando vueltas aquí Como un tonto Me han pillado la cola Me han pillado la cola Está pillando la cola Nada, giro invertido Ahí A tope Ahora le pillamos nosotros ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Como saben esquivar Tío Turbo Turbo Ahí Madre que lo parió Tío Ahí estamos Ostras ¿Cómo me ha costado este? Hasta por este Uff Dios ¿Muerto? No Dios ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? Ahora Uff Voy, voy, voy No lo veo Aquí, aquí, aquí Dios Siempre me equivoco Ala, ala, ala ¿Cómo es que iba este, nene? Ha hecho una barrera o algo Que no lo veo Estampas, estampas, estampas No Ala, eso es buenísimo Tío Se va a quitar la gana de Ahí estamos Uff Deje de volar Tras Intentan ponerse detrás de nosotros Eso ha sido el motor La velocidad no habrá desestabilizado Repare lo que pueda en la parte delantera Vamos Vamos Que me salgo, que me salgo, que me salgo Uff ¿Dónde? Agárrese fuerte No lo veo, no lo veo Vale Aquí, aquí, aquí Vamos a empezar Allá A ver si acercamos a alguno Hacia aquí Nada Aquí arriba La huele a leche Vale, yo también le he dado a uno Eh, eh, eh Que te estoy dando un montón Vamos A por este Sube, sube, sube Fuerta P No sé si así os marearéis Voy a intentar Matarlos así Obracos Que sabemos Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Me han pillado Me han pillado Está bien Podría estar mejor Vamos a activar un poquito No, no, no Pues nada No he podido Remontar el vuelo Ostras, tío Que difícil Como si era toda la historia Con avión Vamos a flipar Venga, va Más alemanes Más alemanes Venga Tenemos que Vale, está por allí Perdón, perdón, perdón Uno muerto Vale, perfecto Damos la vuelta Que no nos cojan la cola Porque si no La hemos liado Ahí estamos Uno muerto Uno muerto Este sigue sin querer Ahí Vale Dios, Dios Es que no veas Como huele el tío Vale Volta abajo Otro muerto Uff No nos lo sigas Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Uff Vale Que no veas Como esquivan Como esquivan El que me acompaña Ya podría Vale Ese está listo Ese está listo Listo Vale, esquivamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Izquierda Izquierda Para arriba Vale Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto Reparamos Queda uno Que me la pueden liar Vale Perfecto Que ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y Aquí está Vale ¿Qué ha pasado? A ver si se ha pirado ¿Qué hace? Hay que dar la vuelta La base puede esperar ¡Ja, ja! ¡Elévese! ¡Elévese! ¡Yoohoo! ¡Vaya! ¡Ha cubierto! ¡Vaya, mire eso! ¿Está bien? Sí Estoy bien Llevemos estas fotos A la base de inmediato De acuerdo Y así, de casualidad Descubrimos dónde guardaban Los alemanes La munición Para medio frente occidental Y las fotos de Wilson Ayudarían a la central A lanzar un ataque en condiciones Solo había un problema No estoy tan seguro ¡Venga ya! Hemos hecho algo grande Nos van a dar una medalla Es que no tendríamos Que haber estado allí Cuando el comandante Vea esas fotos Le dará lo mismo Hemos hecho algo grande Podemos repetirlo Hagamos un trato Si estamos juntos en esto Entonces deberá prometerme Que volveré de una pieza Eso está hecho Promételo Deme su palabra Vale Lo prometo Espere aquí Y no se meta en líos Adelante Lo cierto es que me gustaba Aquel tipo Aunque era un ingenuo Señor Creo que quedaba en esto Por todos los santos Ese hombre debe de ser Un gran piloto Antes de darnos cuenta Volvíamos a estar en el aire Debíamos despejar el camino Para que los bombarderos Pudieran volar la fortaleza En mil pedazos Pero primero Teníamos que derribar Los aerostatos No me gustaría estar En la piel del alomán Del puesto de vigilancia Del aerostato Luego teníamos que acabar Con sus camiones antiaéreos El asalto había comenzado Cuando llegamos Debíamos derribar Sus defensas Y escoltar a nuestros bombarderos Hasta el objetivo Una tarea complicada Pero dijeron Que una victoria aquí Podría cambiar El curso de la guerra Huelga decir Que Wilson No estaba contento La verdad Puede que esto Sea bastante peligroso Confíe en mi Y apriétese Los machos Derribe los aerostatos Y despeje el camino Para nuestros bombarderos Juan Comido Cúbreme Pues bueno chicos Aquí lo vamos a dejar Porque creo que ya me he pasado Vamos a dejar esta misión Para el próximo día Decir que El que diga que este juego O que la gente Que bueno Que estos juegos Es por el multijugador Yo creo que se equivoca O sea Este juego Es impresionante Tiene una historia Que yo Ya os digo Se me ponen los pelos de punta Siempre que veo La cinemática La historia La música Todo O sea Es impresionante Estoy súper contento De jugar a este juego Y poderlo jugar Y nada Espero que os haya gustado Estas primeras misiones De vuelo Vale Si es así Pues ya sabéis Reventar el botón de likes Para ayudaros a verlo Y nada chicos Si os ha gustado Like, comentar, compartir Si no estéis suscritos Ya sabéis Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!